Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Enrique Tuzán, Germán Petersen, Carlos Martínez Macías y como invitado Marco Núñez, presidente de la FEU, que bueno, pues logró la organización revertir el aumento al transporte público, ya justo el viernes que estaban cobrando siete pesos, nos salió con que había una notificación de un tribunal, el administrativo que decía que Nanay, que tenía que estar cobrando seis pesos y durante el fin de semana se operativizó y hasta el día de hoy pues se volvió una realidad esto que se volviera a los seis pesos. Regresamos con la pregunta que dejaba al aire Germán, que es si van a impulsar. Si, en esa propuesta, ¿cuál es la de la FEU? Si van a impulsar este cambio del modelo actual, modelo económico que es hombre camión a ruta empresa. Mira, nosotros lo que creemos es que debemos de generar la discusión. Yo no me puedo casar con una propuesta porque partiría ya con un sesgo. Habría que abrir la discusión a académicos e investigadores, a colectivos especializados en el tema para generar una propuesta integral. Yo puedo poner en la mesa cosas que me parece que serían útiles. Por ejemplo, el prepago, que no lo venimos diciendo desde ahorita, lo tenemos mucho tiempo poniéndolo en la mesa. En el 2005 los transportistas firman compromisos, 17 famosos compromisos que en su gran mayoría están perdidos en el espacio. Y por ejemplo, a mí me parecería que el prepago sería utilicisísimo para el transporte público, le daría orden, generaría que el chofer se convirtiera en chofer y no en un cobrador. Hoy el chofer es un cobrador, es un suministrador de boleto, es perito de credencial, es cortador de boletito y hasta mecánico y tiene que jugar, lava el camión, tiene que comer en el mismo. Digo, lo único multimodal que tiene el transporte público es el chofer. Entonces, a lo mejor el prepago sería una cosa que tendríamos que discutir en estos términos. Habría que discutir también el modelo ruta-empresa o hombre-camión para generar un modelo adecuado. Pero esta discusión no nada más la tenemos que dar nosotros, la tienen que dar los especialistas porque, insisto, la visión a la que se debe regresar, me parece, es que este asunto del transporte público debe de ser un servicio y no un negocio. A ver, Marco, yo tengo una duda y quisiera que nos regresamos un poquito al tema del amparo. Por lo siguiente, hubo otro recurso que interpuso un movimiento político, un movimiento ciudadano, en el caso de que buscaron un amparo colectivo que simplemente fue desechado. ¿Por qué uno camina y por qué otro no? Y segunda pregunta, sí, y segunda... La controlación constitucional. La controlación. Es que eran las dos cosas, de hecho. Sí, también. Y la otra es un recurso de nulidad que está promoviendo ante el Tribunal Administrativo. O sea, ¿por qué dos caminos distintos? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, primero, lo que nosotros propusimos no fue un amparo. Lo que nosotros hicimos, un servidor en su calidad de miembro de la Comisión de Tarifas, interpuso un juicio administrativo para pedir la nulidad de la comisión por todos los vicios que existían en el procedimiento. Es decir, la falta de notificación, la falta de entrega de estudios, la decisión sobre las rodillas, de conocer el estudio en ese momento y en ese mismo momento votar, la falta de determinación acerca de la calidad del servicio, que es un requisito legal, etcétera. Por otra vía, ellos decían el amparo, que habría que explicar esta figura de la colectividad, porque el amparo todavía no protege el derecho erga ovnes, es decir, frente a todos los hombres. Hoy sólo le surte el derecho a quien lo promueve. Es decir, si Germán... Pero hay de amparo que está en el tintero. Efectivamente, si Germán promueve el amparo, aunque a todos los demás nos afecte o violen nuestros derechos o garantías individuales, hoy derecho es humano. Si Germán promueve y gana, sólo se le aplicará para él. Claro. En este caso, para explicar un poco la diferencia, en el caso de lo que promovieron ellos, hubiera aplicado sólo para los 8 mil que firmaron esa petición de amparo. Y es un recurso que, también hay que decirlo, la FEU ya había utilizado, no era todavía el presidente, sino el anterior, cuando se dio el otro aumento a la tarifa y efectivamente se concedió el amparo, pero cada quien, cada uno de los amparados que habían firmado el amparo, tenía que traer el amparo en su bolsa y mostrarlo cada vez que se subía al camión. En este caso, ustedes optaron por otra vía, digamos, un poco más eficiente y más general, ¿no?, de aplicación general. Sí, en donde veíamos que podíamos tener éxito. El amparo, como se puede ganar, se puede perder, porque al final deciden criterios distintos, a menos que exista una jurisprudencia que evoque hacia el mismo criterio. Nosotros decidimos por el juicio de nulidad, efectivamente, porque vimos todas estas cuestiones que viciaban a la comisión y, bueno, pues parece ser que la mayoría de la razón la hemos tenido y por eso nos conceden esta suspensión, que efectivamente es de carácter provisional, pero es inédita e histórica y da la esperanza de que se puedan hacer cosas más y por eso no vamos a quitar el dedo del lenglón, por eso vamos a seguir por esa ruta. Y digo, no somos nuevos en el tema. Ya habíamos hecho amparos, lo hicimos contra la tarifa, lo hicimos contra el subsidio, incluso nos aventamos una vez una solicitud de referéndum, ya hicimos juicios de nulidad, es decir, en este tema la organización estudiantil ha estado muy viva y, bueno, pues no podemos dejar, porque siempre ha sido como una afectación, si no al bolsillo de los ciudadanos y ha sido al erario público, como cuando dieron 258 millones de pesos. Entonces, esta es nuestra ruta. Y hablando de señores futuros, ya has tenido comunicación con Aristóteles, algunos de estos transportistas han sido aliados de Aristóteles, para que nadie sorpresa, y ha propuesto muchas cosas relacionadas con movilidad, ¿no? Desde líneas de tren ligero, macrobús, muchas cosas. ¿Ya tuviste comunicación con él y cuáles, y si tuviste, ¿qué te ha planteado? Mira, yo no he tenido comunicación con Aristóteles, nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero nosotros íbamos a ser muy claros. Vamos a exigirle que cumpla sus propuestas de campaña, vamos a exigirle el transporte gratuito a los estudiantes, porque me parece una excelente política, no solo económica, sino una política de incentivo educativo, ¿no? Pero también le vamos a exigir que tengamos un transporte articulado, un transporte que resuelva el problema de la movilidad urbana en Jalisco, sea comprometido a trenes ligeros, sea comprometido a una serie de cosas interesantes, y no vamos a quitar el dedo del renglón, porque sabemos que este tema nos afecta, nos beneficia a todos los que vivimos en esta sociedad. Ya casi para terminar, dejaba abierto el tema antes de la pausa de las ganancias. ¿Qué tanto está utilizando o qué tanto tiene la FEU estudiado y puede presentarlo como un argumento, el hecho de que efectivamente el transporte público es hoy, 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 así como está operando con esa tarifa de seis pesos, un negocio que deja hasta 900 millones de pesos anuales a los bolsillos de los transportistas ya libres de polvo y paja, libres de mantenimiento, libres de lo que dicen gastar de gasolina, libres de los sueldos de los choferes? Bueno, nosotros tenemos un argumento que basa primero en el sentido común, y en el sentido común uno se da cuenta que si este negocio no le saliera no estuvieron en las calles los transportistas, en primera, ¿no? Me parece que tampoco son las madres de la caridad y no están operando con pérdidas, eso sería a toda luz una mentira. Lo que sí nosotros estamos haciendo es apoyarnos con la universidad, la Universidad de Guadalajara está creando estudios técnicos, yo espero que en pocos días los pueda presentar la propia universidad y basarnos en esa lógica, pero también en la lógica de colectivos como el que mencionabas tú, colectivo triciclo, que han presentado estudios interesantes de las ganancias de los transportistas. Si nosotros entendemos esta lógica que han presentado sus colectivos, como el colectivo ecologista de Jalisco, el colectivo triciclo, ¿no? O estudios con antelación que teníamos de un profesor que se llama Salvador Carrillo Regalado, del CUSEA, ¿no? Y le añadimos la lógica y el sentido común de que estos señores no lo están perdiendo porque siguen circulando en las calles, bueno, tendremos un argumento completo para decirles que no lo aumento, estos señores siguen ganando, estos señores no lo pierden, no son las madres de la caridad. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa lógica, podemos decirles que no, pero sobre todo desde una lógica que nos debe de funcionar a los ciudadanos. Este, insisto, es un servicio primero que un negocio. Y que en esa cifra que comentabas, Ricardo, el cálculo se hace con base en una tarifa de 6 pesos, no de 7, y además considerando un margen de utilidad de 15%, que es un margen, yo diría, conservador y que además, incluso según lo que comentan los colegas de Triciclo, los propios permisionarios han reconocido que tienen ese margen de utilidad. Es decir, es tomando números del CEIT, sobre viajes, tomando la tarifa de 6 pesos y tomando el margen de utilidad que los propios transportistas dicen tener y arroja esta cifra de 2 millones y medio de pesos diarios, 900 millones de pesos al año. Decían que entre 10 y 15%. O sea, que es un mercado que puede ascender hasta casi 9 mil millones de pesos en facturación. Una aclaración que hay que hacer también aquí, creo que no hemos hecho mucho énfasis, es estamos hablando de transportistas, ¿no? Los choferes. Porque la forma como trabajan los choferes es realmente un asunto muy grave. Sí, claro. Incluso hoy trabajaron bajo presión, Carlos, qué bueno que lo mencionas, porque entrevistamos a algunos choferes y decían, es que yo estoy cobrando 7 pesos porque mi jefe me dijo que cobrara 7 pesos o de lo contrario me descontaba a mí lo que no le cobré al usuario. Sí, las formas de trabajar, las rutinas a las que están expuestos son realmente brutales. Basta con nada más analizar ciertos líquidos misteriosos que aparecen en los pasos a desnivel ahí, que si quieren luego después fuera del aire les digo de qué se trata. Amarillos que no son cerveza. Así es. Muy bien. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Estaremos muy al pendiente de lo que haga la FEU en los próximos días, las próximas semanas seguramente en esta batalla jurídica para que se quede la tarifa de transporte en 6 pesos. Y por lo pronto, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por abrir este espacio. Bueno, hay que decirlo con toda claridad, los choferes no son nuestros rivales. Los choferes también son víctimas de un transporte público que ha sido mal diseñado, del abuso de los patrones y transportistas. También hay que decir que hay transportistas que tienen consideración con sus choferes. Sin embargo, no son la mayoría, por lo que nosotros podemos constatar. Y bueno, este es un tema en el que hay que poner también el dedo en el renglón. Muy bien. Pues muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bueno, pues ya algún día platicaremos del informe de Felipe Calderón, ¿verdad? Porque, bueno, es que la nota hoy, 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 en Jalisco fue sin duda el transporte. Bueno, también es como México según Calderón, ¿no? Exacto. Si es que se fue la otra nota. Calderonandia. México según Calderón. Es un gran país, el señor es un gran presidente. Lástima que no vivamos ahí, ¿no? Y yo creo que lo importante también es destacar el guiño hacia Peña Nieto. Si uno conecta el asunto de MBS, esta ofensiva de Calderón hacia MBS en favor de Televisa, que está alineada con Peña Nieto, bien sabido. Si además se conecta eso con la reforma laboral que presenta Calderón el sábado al Congreso, se ve que hace una transición no solo terza, sino de acuerdos cupulares de muy alto nivel. Claro, que de hecho hasta le da la bienvenida. Y aparte, pide a los legisladores que ahora sí saquen las reformas estructurales. Si es tan bueno, que no se vaya. Exacto. Bueno, nos vamos. Gracias. Pásenlo muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y en 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.